¿Qué es el año que ha sido complejo en materia de infraestructura? Un año que ha sido complejo en materia de infraestructura. Hemos atravesado los temas de suspensiones por cuestiones de gas, calefacción. ¿Cómo termina este año en materia de infraestructura para los establecimientos educativos del partido? Sí, como vos decís, este año ha sido un año complejo. Hemos tenido varias roturas, sobre todo en el tema de calefacción. Hay una revisión para hacer un cambio de próximas calderas, para sobre todo en el verano hacerlo y no molestar después en el invierno ante la ruptura inminente. Y después en infraestructura todas las escuelas tienen trabajos que se están por hacer. La mayoría, sobre todo aprovechando que es verano. Hay algunas obras que las hace la municipalidad, como una ampliación y modificación de toda la escuela primaria 3 de la cocina. Esa es una obra muy importante, es de más de un millón de pesos. En ese sentido, le consulto, todavía no hay un presupuesto municipal aprobado para 2019. ¿Repercute en la cantidad de cosas que tiene que hacer la municipalidad, más allá que ustedes manejan fondos distintos? ¿Pero hay demoras en algunas obras de la municipalidad por la falta de presupuesto? No, entiendo que no. Esto es el dinero que maneja la municipalidad para con las obras de educación. Son específicamente del Fondo de Financiamiento Educativo. Si entendemos que es... No, no, con fondos propios no. La municipalidad para con respecto a educación. Es fondo de financiamiento educativo. También es cierto que es un fondo que viene por goteo desde Nación. Entonces, a veces se va reduciendo. Pero bueno, nosotros estamos trabajando muy bien hasta ahora con el tema del fondo. No tenemos ningún inconveniente. ¿Todas las obras van a estar finalizadas para el comienzo de clases? Sí, la idea es que sí. Convengamos que cambiar un calefactor. Se puede hacer una caldera en una época que no sea la de invierno, precisamente por las bajas temperaturas. Hasta se podría hacer en el mes de marzo, aunque haya chicos, porque convengamos que en muchos lugares las calderas están externas, no sufren ninguna situación. La idea es hacerlo ahora en verano. Pero bueno, llegado el caso, que se tuviera que alargar el plazo o lo que fuera, se puede hacer igualmente en los primeros meses. No es la idea, lo aclaro. ¿Qué escuelas van a estar afectadas a las escuelas de verano? De escuelas de verano todavía oficialmente no hay nada. Se piensa afectar la escuela primaria 4, que es la escuela de Valeria, la escuela primaria 7, que está en Ostende, y la escuela primaria 1, a Campinamar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!